Si estás en todo lo que amo, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que amo, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras, dulce Padre Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos, soberano